Aranjuez Un lugar de sueños y de amor Donde un rumor de fuentes de cristal En el jardín parece hablar En voz baja las rosas Un lugar de sueños y de amor Donde hay en otro lugar Aragüez Hoy las hojas secas en color Que mar y el viento son recuerdos de romance Que una vez juntos empezamos Tú y yo es sin razón Olvidamos 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 Esperando tu regreso Esperando tu regreso Aranjuez Hoy las hojas secas en color Que bar y el viento Son recuerdos son recuerdos de romance Que una vez Juntos empezamos Juntos empezamos Tú y yo Y sin razón Olvidamos 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 Gracias. Gracias.